Hola, en este vídeo vamos a hablar del material volumétrico, es decir, el material que utilizamos en un laboratorio para medir volúmenes. Para que distingas perfectamente unos materiales de otros, lo mejor es que los veas por ti mismo. Así que, ¡nos vamos de visita a un laboratorio! Los primeros materiales que vamos a ver son las probetas. Como ves, son tubos de cristal o de plástico, que pueden tener pie o no, y que están cerradas por un extremo. Se utilizan para medir el volumen de líquidos o gases y para ello se encuentran graduadas en mililitros y fracciones de mililitros. Pueden tener distintas capacidades, 10 mililitros, 25 mililitros, 50 o incluso hasta de un litro. Vamos a ver cómo debemos utilizar una probeta. Para ello, vamos a medir 50 mililitros de agua. Lo primero que hacemos es pasar el agua del recipiente en el que está a la probeta. La vertemos poco a poco y ajustamos el menisco, que es esta curvatura que forma la superficie del agua, a la línea que marca los 50 mililitros, a la que llamamos aforo. Lo hacemos a la altura de nuestros ojos para evitar errores. Ahora, para enrasar bien el menisco y medir los 50 mililitros de agua, nos fijamos en su base. La base tiene que tocar en un punto de la línea de los 50 mililitros, que es la graduación que queremos medir. Un consejo, cuando viertas el líquido a la probeta, es importante que no mojes las paredes de la probeta por encima del aforo, así evitarás errores en la medición. El siguiente material que vamos a ver son las pipetas graduadas. Una pipeta es un tubo de vidrio abierto en sus dos extremos y con una parte más ancha en el medio, que sirve para trasladar pequeñas porciones de líquido de un recipiente a otro. Como ocurre con las probetas, hay pipetas con diferentes graduaciones o capacidades. En las pipetas encontramos distintos tipos de datos grabados. Número de lote y certificado de lote, que los proporciona el fabricante. La clase de exactitud, que puede ser A o B. Las pipetas de clase A son muy exactas y las de clase B son algo menos exactas, es decir, tienen cierto margen de error. El tipo de vertido. Dentro de las pipetas de tipo A, podemos encontrar las pipetas AS. Estas pipetas son de vertido rápido y, para ello, tienen una abertura de punta mayor que permite vaciarlas más rápido y facilita su limpieza. La temperatura a la que está calibrada y ajustada la pipeta, que puede ser 20 o 40 grados centígrados. La tolerancia, que es el margen de error que tiene la pipeta al medir. Vamos a ver los pasos que necesitamos seguir para llenar una pipeta con agua. Antes de nada, comprobamos que está limpia. Revisamos que no está rota mirando sus extremos. Y, por último, la colocamos en el soporte. Ya estamos listos para empezar. Para llenar la pipeta de agua, vamos a succionarla con ayuda de la prepipeta, que es una pipeta sin graduar que trasvasa el líquido de su envase inicial a la pipeta final. Las prepipetas más usadas son el aspirador de cremallera y la pera de seguridad. El aspirador de cremallera es una prepipeta que se aloja en la parte superior de la pipeta y que tiene una rueda lateral que, al girarla, acciona el mecanismo de cremallera y hace subir el líquido. Para vaciarlo lentamente, giramos la rueda despacio en sentido contrario a la ascensión del líquido. Y si queremos vaciarla con rapidez, presionamos la palanca que encontramos en el lateral. La pera de seguridad es una prepipeta con válvulas que funciona de la siguiente manera. Presionamos su botón superior para que haga vacío retirando el aire de su interior. Ponemos la boquilla de la pipeta dentro del extremo inferior de la pera de seguridad. Introducimos la pipeta en el líquido que se va a succionar, en este caso, agua. Presionamos el botón intermedio para producir un efecto succión y el agua asciende por ella. Hasta aquí hemos visto cómo cargar la pipeta. Ahora vamos a ver cómo vaciarla. Cogemos la pipeta en posición vertical e introducimos su punta en el recipiente en el que queremos vaciar su contenido. A continuación, presionamos el botón lateral y esperamos unos segundos a que la punta de la pipeta escurra todo el líquido. Cuando termines de usar una pipeta, ten en cuenta unas precauciones. Si has usado un reactivo, recuerda que no puedes utilizar esa pipeta para ningún otro producto, porque, aunque la limpies muy bien, está contaminada. Si te ha sobrado reactivo en la pipeta, no debes reutilizarlo ni devolverlo al envase original. El último de los materiales volumétricos que vamos a ver es el matraz aforado. Como ves, es un recipiente de forma cónica en su parte inferior y con cuello largo y estrecho en su parte superior. Mide un único volumen que viene indicado en el aforo, recuerda, la línea graduada que indica su capacidad, y se encuentra expresado en mililitros. Los matraces aforados pueden ser de vidrio transparente, de vidrio opaco y de polipropileno, un tipo de plástico. Se emplean para preparar soluciones con concentraciones muy exactas. Hay matraces de capacidades muy variadas, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 y mil mililitros. Para preparar un matraz no hay que seguir ningún tipo de especificación en concreto. Solo hay que recordar que solo se utilizan para elaborar preparados en frío. Nunca podremos utilizarlos para calentar líquidos o verter líquidos calientes en ellos. Hasta aquí el material que utilizamos para medir volumen. La probeta, la pipeta graduada y el matraz aforado. Si tras ver el vídeo te surge cualquier duda, no dudes en contactar con nosotros, tus profesores. ¡Nos vemos!